Escape de Amoníaco en un frigorífico en Barracas. Daniela Gian trabaja en el lugar. Dani, ¿qué está pasando? Hola Luli, buenas tardes. Estamos trabajando en la calle San Antonio, entre Villarino y Luján, en el barrio de Barracas, donde cerca del mediodía operarios estaban trabajando en un condensador, en un frigorífico, con tareas de mantenimiento, y se produjo una fuga de amoníaco, un químico que obligó a evacuar todo el lugar, las instalaciones y también las zonas aledañas, un jardín de infantes, donde tuvieron que evacuar a 91 niños, también a los maestros, y alrededor de 50 operarios que estaban trabajando en el lugar. Es una zona de empresas, con lo cual, ante la peligrosidad del amoníaco en el aire, tuvieron que evacuar también las empresas cercanas, para que ninguna persona tomara contacto con este químico, que puede llegar a causar hasta quemaduras en la piel, debido a la intensidad que tiene, además de lo que es irritación en las zonas de respiración, y bueno, algunos otros problemas para las personas que tengan que estar en contacto muy cercano. Está trabajando bomberos de la ciudad de Buenos Aires, afortunadamente no hay ninguna persona herida hasta el momento, sí se han acercado ambulancias del SAME, como pueden ver, estamos trabajando a unos 150 metros del lugar donde se produjo la fuga, repito, es un frigorífico del barrio de Barracas, donde se estaban haciendo tareas de mantenimiento, y esta distancia se debe sobre todo a lo peligroso, que es el amoníaco, el contacto, por eso el trabajo tan rápido para poder controlar el lugar, y por supuesto el trabajo de bomberos que continúa, ahí vemos que llega otra de las camionetas, se trasladó lo que es la brigada de emergencias especiales, eso es lo que está trabajando ahora en el lugar, vemos que están vestidos con algunos trajes especiales justamente, para no tomar contacto con el amoníaco, y también pidiendo a la población, a los vecinos de esta zona, que se alejen del lugar para no sufrir de ninguna complicación. Repito entonces, Luli, es un trabajo que estaban haciendo en la terraza, en una válvula, en un condensador, lo que produjo este derrame, y ante el temor de las personas que estaban en contacto con este químico, con el amoníaco, es que se decidió que rápidamente la zona fuera evacuada, que trabajen los bomberos, sobre todo ahora nos informaban que están con lo que tiene que ver con tareas de inspección en el lugar, para determinar que haya quedado totalmente libre de este químico, por supuesto en el día de hoy no van a poder ingresar al lugar, y tampoco al establecimiento educativo que está al lado, que causó un gran temor, imagínense la cantidad de niños en este jardín de infantes, muy cerca del frigorífico, que estaba justamente en horario escolar, y sintió la alarma y luego la evacuación de todo el lugar. Bueno, ahí en imagen estamos viendo lo que es el trabajo de los bomberos, nos contaban que todavía quedan varias horas de trabajo para volver a habilitar el lugar y todo lo que es la zona aledaña, los vecinos que fueron evacuados, y también, bueno, personal del SAME, ante cualquier complicación que puedan sufrir, sobre todo las personas que están trabajando en el lugar ahora, porque ya no quedaron operarios ni tampoco vecinos. No hay personas heridas, ¿no, Dani? No, afortunadamente no hay personas heridas hasta el momento, el SAME solamente se trasladó de forma preventiva, pero nos informaban recién desde bomberos de la ciudad que hasta el momento no hay ningún traslado, es decir que las ambulancias están solamente por cualquier complicación que pueda derivarse del operativo. Es una zona bastante comercial, digamos, donde hay, no comercial de comercios a la calle, sino que tiene que ver con empresas, con producción, por eso hay poco movimiento, pero de todas maneras se hizo una evacuación preventiva de 200 metros en el lugar, y esto tiene que ver justamente con lo peligroso que es el amoníaco. De hecho, ya sucedió el año pasado, hace algunos meses, a fines del año pasado, una fuga similar acá en el barrio de Barracas, en otro frigorífico, porque es bastante común el uso del amoníaco para lo que tiene que ver con la refrigeración. Es por eso que se estaban haciendo las tareas de mantenimiento habitual en este lugar, por lo menos es lo que bomberos recoge como primera información al llegar, y es ahí donde se produce el escape. Habrá que ver, y esto seguramente lo van a investigar también, si había algún problema en el lugar, o si simplemente se trataba de un mantenimiento habitual para que esté en condiciones, ¿no? ¿Leo? Sí, a ver, el caso anterior que cuenta Dani tiene que ver con, está exactamente a 10 cuadras de ahí, y que conmocionó en diciembre del año pasado porque hubo evacuadas 300 personas, alrededor de 20 en diferentes hospitales, y unos 40 atendidos. Ahora, según el informe de la Policía de la Ciudad, algunos empleados del lugar son atendidos por el SAME, producto de que están manifestando tener algún tipo de picazón en el cuerpo y que puede ser también parte de lo que es una contaminación, si se quiere, con esta sustancia con la que estaban trabajando allí. Y ahora es una cuestión de horas, ¿eh? Un trabajo muy puntual porque tienen que desmontar todo este condensador donde falló esa válvula y donde estaban trabajando, y después empezar a purgar todo el sistema para resguardar de este elemento. De hecho, estamos viendo la imagen, cómo están frenando a la gente que tiene que acceder a ese lugar, diciendo lo siguiente, no pueden acceder al mismo, hay todo un cerco y que tiene que ver con lo nocivo que es la cercanía de este producto. Allí hay un jardín de infantes, hay unos 90 evacuados de esa zona a esta hora de forma preventiva, pero que también obliga a un trabajo que tiene que ver con el resguardo de los niños, de los docentes, y a la vez de asistencia, por la posibilidad de que puedan presentar algún síntoma con el paso de los primeros minutos. En principio hablan de que todo fue eficiente, que toda la evacuación del lugar fue una cuestión eficiente, que no hubo ninguna escena de pánico ni ningún problema, y que están trabajando en lo que es ese derrame. Sí, Dani. ¿Dani? Ah, pensé que había hablado, yo también lo escuché. Acá estamos. A ver. Sí, están escuchando en realidad, porque se acaba de acercar una persona de bomberos de la ciudad, que ya nos va a contar cómo sigue el operativo, así que en los próximos minutos vamos a tener la información oficial sobre lo que contaban ustedes. Perfecto. No, pensamos que tenías por ahí algo para decir, por eso te hemos escuchado. Bueno, apenas a ver, por supuesto, el bombero allí iremos. Hay un corte de calle, es impresionante, ¿no? Porque por lo que vemos son prácticamente 200 metros a la redonda, me parece, ¿no? De interrupción del tránsito y de circulación, Dani. Sí. Sí, sí, exactamente. Se cortó el tránsito y la circulación en 200 metros. Nosotros estamos acá a una cuadra y media de donde sucedió el escape y justamente por la peligrosidad es que no se puede estar más cerca. Alcanzamos a ver algunos trabajadores también que están cerca del lugar. Recién decía Leo que sentían picazón y otros síntomas, las personas que habían estado en contacto sobre todo. Bueno, y esto tiene que ver justamente con lo primero que se siente al estar en contacto con el amoníaco, por eso la urgencia de desplegar todo el operativo, ¿no? Porque puede llegar a tener complicaciones de salud muy graves, tanto respiratorias como quemaduras, si se está en contacto directo con el amoníaco. Por eso es que se está desplegando este operativo tan importante y también la importancia de que los vecinos respeten esta distancia, ¿no? Claro. Ya está acá el jefe del operativo, Cristian Velo, que es de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, que es una de las personas que estuvo a cargo de todos los trabajos. Sí. Vamos a consultarle, bueno, en qué situación está en este momento el operativo y qué fue lo que originó todo. Bien, en horas de la mañana, cerca de las 11 de la mañana, el comando operativo tuvo que desplazar el tren de socorro en primera instancia por un aparente escape de amoníaco que se estaba dando en una planta industrial frigorífica, ¿sí? Que tenemos a nuestras espaldas. En primera instancia, como bien les decía, intervino la estación Tres Barracas, ¿sí? Que hizo lo que es la primera respuesta, se interiorizó un reconocimiento, una identificación y pudieron corroborar que lo que sería el nivel de azotea de la terraza en uno de los condensadores estaban efectando tareas de mantenimiento y se había dado una purga accidental de amonía con estado gaseoso. De ahí se dio inicio a lo que es el tren de socorro, se concurrió al lugar, se desplazó a la Brigada de Emergencias Especiales, que es justamente el área técnico específica que hace el control y la mitigación en lo referente a riesgos químicos y riesgos biológicos. Desde horas tempranas, como bien les decía, estamos trabajando en el control. En este momento está dominado todo lo que es el sector, el siniestro, y se continuó trabajando con tareas de obturación y de desmontaje para inertizar justamente el sistema de serpentina que es de la parte interior del condensador donde se habría dado la fuga. ¿Cuántas personas había en el momento del escape y cómo están? No, en lo que tiene que ver con las personas propias de la planta, se evacuaron normalmente, ¿sí? No hubo lesionados, no hubo trasladados, solo dos que iban a ser atendidos, pero desistieron por personal de SAME, ellos oportunamente lo refirieron así. No tenemos, les aclaro, ningún trasladado ni ninguna persona que haya sido afectada por el siniestro hasta el momento. También se evacuó un jardín de infantes que está a media cuadra, normalmente, y sin pánico, todo coordinado por el Cuerpo Bombero de la Ciudad, aplicó el sistema integral de respuesta colaborando con policía de la ciudad, y fue todo también sin pánico, se activó el plan de llamados para... Ya volvemos en vivo desde Barracas en este escape amoníaco, afortunadamente sin personas heridas ni trasladadas a centros asistenciales.